¡Suscríbete al canal! 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 ¿No se vede el Ramsedale? No, no. ¿Veis el Henry? Es el 4º, el Arsenal. Es un caragiozis, quien padecilla en el campo. Hane una equidad y padecilla y padecilla. ¿Apala si lo ves? No, creo que son las sostenidas. ¿Los tres fieles y sángeles? 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 Sí, 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 sí. O sea, no, no, sí. No, no, sí. Hashtag not. Entonces, esta es la tecnología. Creo que es un problema. Realmente es una primera vez que se dio la más fácil de la segunda parte del Southgate. Para decirle que hayan la tecnología. Vamos a los aminicos. No, no, porque es el centro, el balcador de la izquierda y el balcador. Trend Alexander Arnold. Conor Cody. Eric Dier. Harry Maguire, Luke Shaw, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker y Ben White. ¿Qué nos ha dado el entusión? ¿Qué nos ha dado el entusión? El James se ha dado cuenta por el entusión del entusión. O Kyle Walker se ha dado cuenta por el entusión. O sea, no es aún así. Es muy importante el tiempo que está en el mundial. Pero no puedes. ¿Qué piensas? Si, en el 60% es el Kyle Walker. ¿Puedes? Sí, sí. Ahora, vamos a hablar primero de cada uno. Alexander Arnold, en una época en que el Liverpool se ha dado cuenta de la noche. Mucho más. Y a este. Y a este. Y a este. Creo que ha dado cuenta de un punto de sensación de sensación. No se ha dado cuenta de la sensación. Con algunas pequeñas escalas, en algunas situaciones. Ves una sensación de sensación. Ves una sensación de sensación. Y van a traicionar. Y van a traicionar el James se ha dado cuenta de la sensación de la sensación de la Xilla. ¿La sensación de Cassandra lo es? Vale. Sí, pues, lo sufrimiento. ¿Tú lees. Cuatro. ¿Ves? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Vas a hacer un turno? ¿Puede que es un gol? ¿Y se paga el gol? ¿Se paga el gol? ¿Dale? ¿Quieres que te paga? ¿Quieres un par de más? ¿Por qué es un gol? ¿Por qué es un gol? ¿Por qué no hay que se paga el mundial o el primer league o el euro o lo que sea? ¿O si es un gol? ¿O si es un gol? es que no se apete a nadie, es que no se apete a nadie, es que no se apete a nadie, pero si no se apete a nadie a nadie, es que no se apete a nadie. No hay mucha diferencia. Es el top of the top, es el que más importante es que no se apete a nadie, porque en la segunda en esta segunda segunda tornoía, ha estado muy sintetizante, que no estamos en call y vamos a y vamos a ir donde vamos a ir con el 0 en el ámbieno, o sea en el piso, o sea en el piso. Creo que en la semana que el Alexander Ramos puede hacer la diferencia. Creo que en la semana. Creo que es muy bien. Conor Coady, no he entendido que este es el fútbol de la gulis. No he entendido que el fútbol de la fútbol, no lo he entendido, pero es una buena parte de mi casa, pero creo que es un estilo de la gente que no se va a entrar en el básico, si es algo que se va a entrar en el bucho y es una solución. Lo que pienso en el gol es que no se va a entrar en Qatar, por lo que no se va a entrar en el bucho de la piscina. y ya sabes que enojo, peccionista, yo he hablado en el mundial que decía que era el más importante en el campo, porque es un típico que es un típico que es un típico que es el blu guy que le dicen en muchas veces que hace el campeonato, que hace el campeonato, que hace el campeonato es un típico, es un típico que es un típico y yo pienso que muchos que le preguntan por lo que le pide un nuevo comentario que es el Kodi, creo que es el Kodi, no es el Kodi, no es el Kodi no es el Kodi. Correcto. Eric Dier, en relación con su carrera, no algo especial. El Dier que conocemos, el amado Macekuri, no es el ómulo de la Anglía con Ipa, Walia y Irán, el Dier va parecer que es un jugador en un jugador de la América Latina. De hecho, debería ser el Dier. De hecho, debería ser el Dier, debería ser el jugador, debería ser el jugador, debería ser el jugador. Es una decisión. Es una decisión. Es una decisión. Harry Maguire. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué es lo que hacemos? No es esto. No es pero es un paquete. No me parece que a favor de la playa. Pero pienso que si se necesita, me gusta y me ayudará a buscar. ¡Muy bien! ¡En serio! ¡No me lo digo esto! Yo voy a decir que los mejores matchs en la carrera del Magdalena, se ha hecho con la Universidad de Anglía. y el Maguire y el estilo de Southgate, y el estilo de Southgate quiere un Maguire. Ese es un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, que en la edad no hace nada. Por eso podemos hablar con todos. Creo que en el Euro se ha jugado bien. Se ha jugado bien. Entonces, creo que puede que no haya puesto en el equipo de forma, pero no puedes dejar de hacerlo en el partido. Y yo creo que lo veremos. ¿Vamos a ver el Maguire en el década? Vamos a ver. Luxo. Un balzo. Un balzo. Un balzo. Un balzo. Un balzo. Un balzo. El balzo. Un 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 balzo. En la excelencia, en la excelencia de Newcastle, en la excelencia de Eddie Howe, quiero decir esto, porque el Eddie Howe se sienta y dijo que iba a ser para el puro sbés, para salvar la squadra, para salvar la squadra, el Eddie Howe se sienta con el equipo de Champions League. Y también dijo que el Dripier se sienta en Newcastle para las lefas y ahora veían que todos se sienten... Huato, trabamos a la parte de este. Tronvollezo, bravo, hebatia. Y es por ahí y es por ahí. Kyle Walker. Ya le damos cuando tiene que irme, pero el buen Walker es para los almas. A ver si va a jugar, si va a jugar. Y si va a jugar. ¿Va jugar en la próxima hora? Si esta en la triana, si va a jugar. Estar bien. Ben White. E workflow. El caballo del Brighton, de una bandera de Raït capital, base en Arsenal, según el primer equipo, y de la primera ombra hasta esta semana, he da mucho tiempo, no creo que tendré al final, pero también será aquí y te ayudarás. Es el jugador de la segunda. Es el jugador de la segunda, Si, también puedes poner el center back. Es una solución. Entonces, Messi. Lionel. Sí, Messi con Y. Messi con Y. O sea, con Y. Me pones ahí. Sefer, lecite. Jun Bellingham. Sí. Sí. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Mi come. No, creo que sea que fue la cuanda con Torquan. Cualquiera de las frutas en las ritas public? Sí. Voy a specialty FIFA no sé qué. Litarcación con Connor Galah sid New York. Muchas causas de la caja en Connor Galah historial? Entonces, Harper Swaz camino. Huh... Waste era deisk. En Brandon del Galsiciden btles? Like el Gals ciudadano actual動f. Sí, exceptvo. Si, Smith Cam seria normal deisk appetite ветro en la golfe. En vac das? El segundo partido, es que se lleva a ver el hiembro, el tercer partido, el tercer partido, el segundo partido, el tercer partido, el bueno está jugando por el segundo partido, con la segunda parte, el segundo partido, los jugadores deberían estar pegando al segundo partido, pero ya lo parece que el segundo partido es el segundo partido, que se pade con el balas, la primera vez que se pade. Y se pade en el bambuco. Es un poco más básico, no se pade. Que se pade el bambuco y que se pade el suíter en el Sanford Bridge. La pregunta es que, cuando se pade el wordprouse, se pade el tiempo de la semana de wordprouse. En una hipotesis, en una hipotesis, en una época de la semana. Es que tienes la semana de Alexander Arnold. ¿Puedes decir algo? ¿Puedes ir a la semana de Alexander Arnold? uno de los lóguos que es el que estábamos en el baile son los pasos ok el color galahir si se necesita va a tener el baile de 19 en general, lo que me gusta es que te darles una acreditación en el baile y tienes el baile y tienes el unexpected puede hacer algo bueno pero es un baile que en su momento no le veo, no le veo pero es muy bien si es muy bien entonces, Jordan Henderson creo que es el baile va a tener un pedido para hacer un empatio una alegría una alegría si es el baile 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 no, no, no creo que el baile es el baile que el henderson se el baile si es el baile si es el baile mucho mas y hoy mas es la pero es un nuevo artista y no es así el Henderson no tiene que correderse el mundo no, creo que es ahí que es el Skouser bueno, creo que creo que me acuerdo Mason Mount sí, sí, sí sí, sí ha hecho un buen season y este año tiene muchas veces no, 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 no no, 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 no no, no, no Calvin Phillips es el gran valor de este año y por lo que es que Filipe es un juego que no hasta el que no se agudiste el Jai no lo hizo el Más y no, no, no El Filipe es muy bien. El Filipe es el que es el que tiene. El que tiene que ser el turno. No es el que está listo. No se va a jugar. Si se va a jugar. ¿Viste que está listo? ¿Viste que está listo? De verdad... Por lo que está listo. ¿Podemos decir que quizás se hiciera un web browser. que no dané. Ok, ahora te lo haría un ero de margen. Né, en la otra vez como dijiste, es un riesgo, pero no tenemos los paquetes, así que es un riesgo que me will y me to take. ¿Clarven, si lo hiciste en el lado? Ahora, si me pide esto... No, no, no. Declan Rice, el último, un granito, un granito, un granito, un granito, un granito, un granito, ¿Claro? No, no, no. ¿Claro? Así que, un granito, un granito. Un granito, un granito. Aquí tenemos mucho tiempo para que nos acompañe. Empezamos muy calentamente con Phil Fonden, quien, ok, sigue un granito, 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 sin un granito, ¿Claro? Sí, con el Euro, con el Guzmán. ¡Oh! ¡Ah, he olvidado! ¡Y se, te lo debemos un granito! ¿Claro? Entonces se puede, en un granito de la Manchester City. ¡Jak Grealiz! Número Solic. ¿Vas a firmar el Esucano? ¿Va a formar una fred車ona, una tripa, una barrio, un fútbol? Sí, es un granito. ¿Es un granito, luego, es un granito, es un granito, ojo en el segundo en el segundo y de atrás llamanes y no sé qué que sucede y quiero decir que no es una buena pero me he pensado y me he llevado en el segundo gol es el segundo de segundo Haaland, que le dio 72 gols en el año con la semana todos los organizadores un año muy bueno con Cain el año de Tottenham, el inicio, el primer gol de la silla y el que estaba en el primer gol del Mundial no me olvidaba de cómo se se me olvidaba 6 o 8, no me olvidaba de cómo se me olvidaba 6 gols y, además de eso, el primer gol de la silla ¡Treme Gabriel Gislos! ¡Treme Lionel Messi! ¡Treme Mbappé! Vamos a la gran experiencia que hizo en Southgate que para la primera vez fue James Madison. Yo pensé que el Madison era el Eroclis Soltídez de Anglía. Es decir... ¡Pues algo que hicieron estas! ¡Pues una cosa que hicieron en la oración! ¡Pues una cuento! ¡Pues un comentario! ¡Pues un comentario! ¡Pues un comentario! ¡Es un comentario que no había jugado en el Eroclis! ¡Eso! ¡Eso es un comentario que no tiene que hacer! ¡Que otro es un comentario que no tiene que hacer para el balicari! ¡Cápeo que no tiene que acompañar con el Magister! ¡Eso dijo que es un comentario que se puso de Sanchez! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Es un comentario que es un comentario que es un comentario! ¡Eso es uno de los más profesionales en el Premier League! ¡Eso es un comentario! 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 ¡Eso es un comentario que no tiene que hacer! ¡Eso es un comentario que no tiene que hacer! ¡Bras! ¡Southgate! ¡Vamos a la siguiente! ¡Marcus Rashford! ¡No hablamos de Marcus 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 Rashford! ¡Ole nosita! ¡No hablamos de Marcus Rashford! ¡No hablamos de Marcis Vargas! ¡Ay es Mato percentage esta following! ¡Cómo LEAVE! ¡No gracias por su carrera! ¡Matisма ha visto! ¡ XYZeria Erdogan, tal招 ¡igioочка ya ha visto! Liverpool y Chelsea. Y adicionalmente, el Gain es el que merece el gol. Ehh, será que el Saka le merece el gol. Ehh, es el que merece el gol. Ehh, es el que merece el Saka. El Sterling es el que... Killer Instinct. Ehh, es el que el Euro. No, no. Y el siguiente es el Killer Instinct. El Callum Wilson. El Callum Wilson. Ehh, es el que me ha gustado. Antes de salir al Callum Wilson, y yo tengo que estudiar. En el Rahim Sterling, te diré que si te olvidas, y en el Euro, todos les preguntaban por qué se comenzó el Sterling. Porque se hizo un gran season de la temporada en la Ciudad. Y en el Euro, el gol y era el primer gol. No me acuerdo. No me acuerdo. Ejad le gol. Ejad le gol. Ejad le gol. Y era muy bien Y ya me puse a Wilson Y me aneba Y ya está en el capítulo de Wilson Y no Iván Tony En el año 26 Voy a decir que Me puse a ver Que me puse a ver 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 Pero Yo sé que Yo voy a ver En el capítulo de Wilson El capítulo de Wilson El un jugador El jugador Es un jugador Por eso me puse soy Me puse a ver Es un jugador Como la experiencia El jugador El jugador Por eso Y el jugador Wilson El jugador El jugador Es decir, infarquee a Tony pero a Tony de Bredford no es infarquee a Wilson de Newcastle. Deja que aparte puedo decir por qué motivo me pregunto a Tony, ya que como a chose de Bredford, porque yo tengo que... A miyo yo no puedo dar tanto en grido. Projacré a dar en grido de una desgrido de la gu Türs Social, el toni y uno principal es el mejor que el toni este es el mejor que es el pey enalty para que el toni es el pey enalty. Ese es el pey enalty y tiene 100% de felicidad. Y tenemos problemas en los pey enalty. Y tenemos problemas en la pey enalty. En un pey enlato que hay que Wilson no va a jugar, para que no se peguen en el toni, para que no se peguen esos pey enalty. Este es el único punto que digo. Pero, si se puede que el toni es el bias que hay. Y mientras que piensas con Donny, tenemos 5 o nomes más allá, ¿verdad? Sí. ¿Empes sobre el Ward Rouse? Sí, sí. ¿Émeñó el Tommy Abraham? Y creo que la verdad es. Hay un score. Creo que escribí un artículo que dice que hay un score, en el Cípelle, en el Cípelle, en Italia, no me lo sé. En el Cípelle, en el Cípelle. 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 En el Cípelle, en el Cípelle, en el Cípelle, en el Cípelle. Pero en el Cípelle, el Cípelle, es Timmel. Sí, sí. No, sí. El Iero era la mayoría. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y es el Cípelle, el Cípelle es la Ciudad. Y ha, esto es reconociado en el Cípelle, así, tú... Sí, 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 sí. Sí, sí. Ese me lo ejecuta el Cípelle. No, no. el Maguire no puede ser el Maguire no puede ser yo he visto en el internet por qué lejos puso el Maguire ¿por qué no puso el Maguire? no, no, pero en el estadio en el estadio es una gracia el Maguire y el Maguire puede ser un buen jugador pero en el sistema de Southgate, más mucho el Maguire es un buen jugador así que yo me siento como un jugador como un jugador es un jugador es un jugador en el jugador en el jugador mucho más el jugador el jugador es un 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 jugador pero el jugador es un jugador el jugador ok es un jugador es un jugador es un jugador es un jugador todos los jugadores es un jugador es un jugador entre otros ¿O qué? El tema es que hacer un otro story y decirle ¿por qué si te pones no? ¿Qué te pones en la vida? Esto es lo que hemos hecho en España. ¿Qué piensas en la vida? No soy un hombre, no me gusta la vida. ¿Para qué me pones? Pienes aquí, me pones. ¿Para qué me pones en el maguaire? 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 ¿Por qué te pones en el maguaire? ¿Para qué me pones en el hanguaire? ¿Para qué me pones en el maguaire? ¿En ese lugar? Porque ya te pones en la vida. ¿Para qué me pones en el maguaire? ¿Y es y no me gustan. Entonces lo que no quiere decirle, me gustaría dar un dato de mi malo, no porque esa cosa. Eso es lo que me damos. Es muy feliz. No me damos si eres muy feliz, o si eres un poco feliz. o si eres un poco feliz. Y no eres feliz, no tienes que ir a 100%. Eres ok, como eres yo y tú. ¿Por qué te dijo que no? Ven a ver ahora. ¿Qué pasa ahora? ¿Cánto? Mezco. Pienso que yo, como lo veo, si hubiera el objetivo de que no se hagan con las elecciones de las elecciones de Southgate es que si viera fuera en general, no me lo creo que yo he hecho que me he hecho esas elecciones. Creo que es así. Las elecciones de Mori, Abraham y Sancho Es el 3 que quizás se los halla. Si alguien se ha llamado a mí, me dijo Pana Gioti, soy un problema por qué el Southgate no le ha dado a Abraham Él le dijo que se le acercó a su casa, le acercó a la televisión y le dieron una vez. No, no, no. Sí, eso no es Abraham. Todo el ser humano de Abraham. Para que no somos y dígios. El hombre que adecuó la base, que ha tenido el histórico 1º Europa Conference League, que hizo el objetivo de José Mourinho en la tíra de la Alvanía, esta pregunta realmente es muy increíble. Realmente creo que si era un profesor en el Día de la República, se le daba a la reunión en el Sincronización. Es muy increíble esta la pregunta, por muchos de los que me dijo. ¿Por qué crees que Abraham es un exceso? No es un Abraham que jugó en el Chelsea. Para ser adiós, la primera temporada de Abraham, si el Mundial se quedó en el año pasado, el Abraham se quedó en el Águerreplano. ¡Mazí su! Pero la feciación de su carrera es muy fácil. ¡Mirámos en el Noviembre del 2022! La primera vez vamos a ver Mundial en la jaceta. ¿Qué más queréis? ¡Gracias, FIFA! No, no. Yo tengo un Argennino suymbaikti en el Águerreplano. Y cuando me parece que me parece que me parece que me parece que veo Mundial en la jaceta. ¡Mira, en la jaceta, en la jaceta. ¡De no nos parece! ¡No, no nos parece que no nos parece que no nos parece en la jaceta. ¡Gracias a esto! O sea, para el único pecado que me parece que es el Tony, porque creo que realmente el Píster es que el Tomás, que Manny y el Tomori, que se hace un buen buen jugador. Pero a la otra team se ha dado el sistema que se puede hacer un buen jugador que no es Tomori que no es el Tomori, y que se puede hacer un buen jugador de la bola. Este es el estilo, así que no se puede hacer nada. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Ahora qué tal? Ya lo damos, أو si te vemos, di ese. En la segunda semana, ¿a eres la filosofía? ¿Rosalles que tenemos que hacer una clave con nada que es eso? ¿P��kata? ¿De qué entijos ¿qué? Quedamos, no. No, 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 no. 2 años. Que acababa esta de mazziando al limio y le di, me di... No me vino, no me di una... Me dice una barça y, que tiene una barça y esto me lo meto. ¿Captó que no me lo di? ¿QuéPero y lo dijo? Y tira tengo esas especulaciones. Entonces, hemos terminado en el PIGFOR que está en su término. ¿Por qué? ¿Por qué es una gran búsqueda? El Trippier, el sistema es el 3-4-3. Ok, 3-4-4-3. Y tenemos en el centro de chaminas, pero en el centro del Trippier. En el centro de los Stones. En el centro de la izquierda. Yo he dicho que el Maguire, ya no me lo creí. Eseis, tienes que decir el Dier. Deixi, fullback, Trent. Alexander Arnold. Arister, fullback, Luxo. En el centro de la Ries y Jude Bellingham. Y en el centro de la Ries y Jude Bellingham. Y en el centro de la izquierda. Y en el centro de la izquierda. Ok, y quizás se trata de un bellingham, un mount, que se trata de un poco más. Y en el centro de las se trata de un centro de la izquierda. Sí, pero la Zeituría está en el centro de la izquierda. No hay un equipo de Estados Unidos. ¿Qué equipo tiene? Realmente no hay un equipo de Estados Unidos. Ok, no puedo decirlo. Porque he visto el roster y he visto y el ojalía en el roster. El ojalía, sí, para jugar con el ojalía. El ojalía, para jugar con el ojalía. Esto es el ojalía. No, no, no. De nada. De nada. En verdad, no, no, no. Quien está en el próximo podcast, ¿está? Fue con el otro podcast, ¿está? 15 minutos. Ya pensé. Quien está en el video. Quien está en el video. Para darme un de Carrey, que en el de Carrey, que en el de Carrey, es así. ¿Pero válatas, en el Aiglía? ¿Qué ves que la Anglía? En el próximo podcast. No puedo hablar. No puedo hablar de qué pasa ahora. ¿Qué ves? ¿Qué ves que la Anglía? No me preocupa. El Milos va a pasar. En los 8 es difícil. Porque, a ver si el primero o el segundo, se puede ver una Gale o una Argentina o una Argentina, se puede ver un poco. Yo creo que si va a hacer el gran paso y va a pasar a los 8 vamos a hacer algo muy grande porque entonces va a ser una psicología pero me gusta el gran paso para llegar a los 8 y vamos a tragar con los pobres y vamos a tragar en el próximo podcast, vamos a hacer una análisis de dónde va a llegar a cada semana y vamos a tragar con la gente, vamos a tragar con la gente pero espero que llegue a la gente a la gente a la gente a la gente y vamos a hacer una buena temporada y vamos a la jorna Oxford Street con las marcas y una gara y vamos a ir a la comida o no, vamos a ir a la monía y vamos a ir a la monía ¡Ahora tende en la teta de la teta de la libertad! ¡Ahora está de eso! ¡Mépris el siguiente podcast! ¡Y si lo tenemos a ver qué es todo bien! ¡Gracias por ver las bebidas y grabar los papeles! ¡Gracias!